Que intenso esto se pone cada vez Que te deseo y no te puedo ver Que hacemos con las ganas dígame Dale a video, llamada y sígueme Desnúdate y solo sigue mi voz Imagina que estoy contigo, bebé Mientras te estás tocando Y llámame y solo sigue mi voz Imagina que estoy contigo, bebé Mientras te estás tocando Y tú sabes que yo estoy loco por verte Que no es lo mismo llamarte, tenerte de frente Me daña la mente Baby, tú sabes que yo estoy loco por verte Que no es lo mismo llamarte, tenerte de frente Me daña la mente Si tú supieras lo que haría Si yo te tuviera de frente De todo me inventaría Solo por hacer que tú vengas frecuente No pierdas tiempo, mami, vente Yo quiero ver cuando tú subes Yo quiero estar presente mientras lentamente tú tocas la nube Pero en lo que eso se hace realidad Volvamos al método videollamada Desnúdate y solo sigue mi voz Imagina que estoy contigo, bebé Mientras te estás tocando Y llámame y solo sigue mi voz Imagina que estoy contigo, bebé Mientras te estás tocando Y tú sabes que yo estoy loco por verte Que no es lo mismo llamarte, tenerte de frente Me daña la mente Baby, tú sabes que yo estoy loco por verte Que no es lo mismo llamarte, tenerte de frente Me daña la mente No pierdas tiempo, mami, vente Yo quiero ver cuando tú subes Yo quiero estar presente mientras lentamente tú tocas la nube Si tú me dejas con mi boca Besaría la tuya tan linda con mucha pasión El tiempo no lo perdería Y te abrazaría en mis brazos con mucha emoción Si tú quieres te hago un truquito de magia dentro de la habitación Te causo un orgasmo y dentro de tu cuerpo con gusto hago una explosión Qué intenso esto se pone cada vez Qué te deseo y no te puedo ver Qué hacemos con las ganas, dígame Dale a videollamada y sígueme Llámame, desnúdate Y solo sigue mi voz Imagina que estoy contigo, bebé Mientras te estás tocando Llámame Y solo sigue mi voz Imagina que estoy contigo, bebé Mientras te estás tocando Mientras te estás tocando Mientras te estás tocando Mientras te estás tocando